Estamos desarrollando durante este fin de semana una serie de actividades. Vamos a tener un fin de semana intenso de acciones que arrancan hoy a las 5 de la tarde con un conversatorio sobre salud mental del Seimer en el CEPLA, en las 245 viviendas, el torneo de fútbol relámpago que estamos haciendo todos los viernes también ahí, en el playoncito de las 245 viviendas. Mañana desde las 3 de la tarde tenemos una actividad en el Paseo de las Rosas con los equipos del CEPLA del Palomar y los equipos de la jugoteca dedicados a niños y jóvenes de la ciudad, que va a ser abierta con acciones recreativas y demás. Y el día domingo tenemos la feria de economía social y la feria mensual en el SOEM, en el barrio 8 de noviembre. ¿Cómo puede enterarse la gente, por ejemplo, en las actividades de mañana y pasado mañana, los horarios y la forma de asistir? Se pueden enterar mediante las redes sociales de la municipalidad. o de la secretaría incluso, donde van a poder encontrar los distintos flyers y la distinta información, o se pueden comunicar o acercar acá a QNB 841, que es el espacio del Centro Integrador de Políticas Sociales. Sin duda alguna que ya con la nueva flexibilización van a estar motivando este tipo de actividades durante todo lo que va a ser la primavera y el verano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el importante cambio que se da con el avance de la vacunación nos permite a nosotros tener actividades más intensas, más intensivas, y ya pensando en lo que viene de este proceso de pospandemia, con distintas acciones que nos empiecen a acercar un poco más a la normalidad, que es lo que esperamos todos, poder dejar atrás esta pandemia tan difícil y tan dura que hemos atravesado, y volver a tener estas acciones de encuentro y de recreación para cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad.